Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a su compacto informativo de última hora a través del canal de canales, el gigante en las redes, infocifrastv.com y todos sus canales en las redes sociales. Este es el noticiero compacto especial de infocifrastv.com, premio municipal de periodismo digital año 2019, año 2020. A continuación, los titulares más importantes del día de hoy, jueves 27 de mayo del año 2021. Nacionales. José Manuel Suárez es el gobernador encargado del estado La Guaira. Diputado Luis Eduardo Martínez propone nueva ley de universidades. En internacionales, 10 millones de dólares ofrece Estados Unidos por la captura de Hugo Carvajal. Tiroteo en California deja ocho personas fallecidas. En deporte, Deportivo Táchira cayó goleado y eliminado de la Copa Libertadores. Villarreal, campeón de la Europa League. Zidane no seguirá con el Real Madrid. Comenzó el cuento, pues el gallo pelón, basta Zidane, no basta Zidane. En fin, todos los años es lo mismo. Zidane se va y Zidane siempre ahí con el Real Madrid. En entretenimiento falleció Samuel Ed Rai, la voz de Sebastián en La Sirenita. Amazon compra MGM por ocho mil cuatrocientos cincuenta millones de dólares. Es decir, una burusa. Jess Medina anuncia nuevas producciones musicales para este 2021. Hasta aquí los titulares. Ahora vamos a escuchar las noticias en sus detalles, en las voces de los periodistas Nazaré Aguilar, Harvey Estrella, el locutor que brilla con luz propia y Rosángel Salazar. José Manuel Suárez es el gobernador encargado del Estado de La Guaira. El secretario de Gobierno, José Manuel Suárez Maldonado, fue juramentado por el Consejo Legislativo de La Guaira como gobernador encargado del Estado. Esto ante la falta absoluta del mandatario electo, Jorge Luis García Carneiro, quien falleció el sábado pasado. La juramentación fue realizada por el diputado Hermán Escarra, en el marco de la sesión especial realizada por el Consejo Legislativo de la entidad, presidido por Roy B. Rojo en la Plaza Bolívar Chávez. Con la asistencia de los diputados del PSU por el Estado de La Guaira, el alcalde José Alejandro Terán, Hernán Escarra, María León, el ministro Melvin Maldonado, Tania de Amelio, Pedro Infante y los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el Estado. Diputado Luis Eduardo Martínez propone nueva ley de universidades. Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, afirmó que es urgente dignificar el salario de los docentes universitarios del país. Esto lo indicó a través de una reunión de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Salud, Tecnología e Innovación. En este sentido, indicó que es fundamental y esencial una nueva ley de universidades. Aunque esto no está previsto en la agenda legislativa para el año 2021, Martínez consideró que debe ser evaluado con el fin de adecuar a las universidades al escenario nacional, incluyendo el entorno de la pandemia por COVID-19. 10 millones de dólares ofrece Estados Unidos por la captura de Hugo Carvajal. La Embajada de Estados Unidos en España ratificó el día de ayer la recompensa de 10 millones de dólares que su país anunció el año pasado, a quien aporte información que conduzca al arresto del exdiputado y exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar Hugo Carvajal Barrios. Mediante una nota de prensa publicada en su portal web, la Embajada estadounidense informó que estas recompensas se ofrecen bajo el programa de recompensas por narcóticos del Departamento de Estado. Tiroteo en California deja ocho personas fallecidas. Al menos ocho personas murieron el día de ayer en un tiroteo registrado en el patio de trenes ligeros en San José, California, perpetrado por un empleado de la empresa, dijo la policía. Puedo confirmar que ahora hay ocho personas muertas y que un sospechoso ha sido declarado muerto, dijo Russell Davis del Departamento de Policía del Condado de Santa Clara, quien advirtió además que el número de muertos podría aumentar. El hecho tuvo lugar en una instalación de mantenimiento de transporte público en San José, un centro tecnológico al sur de San Francisco. Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a su resumen deportivo, conectados con el deporte por el gigante noticias, infocifrastv.com. Quien les habla hoy jueves 27 de mayo, su servidor, el locutor que brilla con luz propia, Harvis Estrella. Iniciamos con información del fútbol, con notas de la Copa Libertadores, el deportivo Táchira tenía que perder por cuatro goles ante la Olimpia de Paraguay para quedar eliminado y lastimosamente fue así, al caer derrotado seis goles a dos dejando fuera al club táchirense por el consuelo que disputará la Copa Sudamericana al quedar tercero del grupo. En los demás resultados tenemos que el Barcelona venció 3 a 1 al Santos de Brasil, Internacional del Porto Alegre empató a cero con Alwas Reidy de Bolivia y el Boca Juniors goleó al Stronger de Bolivia también, tres goles por cero. Pasamos a información del fútbol europeo, el Villarreal logró alzar el trofeo del Europa League al vencer desde los once pasos al Manchester United de Inglaterra, luego empatar a uno a los 90 minutos y el tiempo extra. Los penales que llegaron hasta la definición de los porteros, siendo el arquero del club español Jerónimo Rullo, el superhéroe al detener y anotar el gol del campeonato. En más notas del fútbol, el técnico francés Zinedine Zidane del Real Madrid indicó el día de ayer a parte de sus jugadores su deseo de renunciar como entrenador del club merengue. Pasamos a información del básquet, los huayquerías de Margarita y Broncos de Caracas se fueron arriba en la serie 2-1 en la semifinal de la Superliga de Baloncesto. Huayqueríes derrotaría por pizarra 84-77 a Gigantes de Guayana, mientras Broncos de Caracas venció a Trotamundos de Carabobo 79-72. Ya para cerrar con información del béisbol, algunos resultados de la jornada de ayer en las grandes ligas tenemos que los mellizos de Minnesota vencieron 3-2 a los Orioles de Baltimore, Atléticos de Oakland derrotaron 6-3 a los Brineros de Seattle, Cachorros de Chicago derrotó 4-1 a Piratas de Pitbull, Cardenales de San Luis blanquearon a los Medias Blancas de Chicago 4 carreras por 0, Los Angelinos de Los Ángeles y Los Rangers de Texas tuvieron un duelo muy parejo, venciendo al equipo de Los Ángeles 9-8 y Los Marlins de Miami derrotaron por marcador de 4-2 a los Phillies de Filadelfia. Falleció Samuel Wright, la voz de Sebastián en La Sirenita. El actor que dio voz a Sebastián el cangrejo en la película La Sirenita de Walt Disney falleció a los 74 años de edad. El hecho ocurrió en su residencia en Walden, Nueva York, así lo informó su hija Dee Kelly. Antes de su actuación en La Sirenita Wright, había tenido una exitosa carrera en los escenarios desde su debut en la producción Jesucristo Superstar en 1971. Además, tuvo un papel principal en Ping Ping de 1982 en Broadway. Su papel en The Tap Dancing King de 1984 le mereció su primera postulación para un premio Tony y en 1997 comenzó su actuación en el papel de Mufasa en la adaptación teatral de Broadway del Rey León. Amazon compra en GM por 8.450 millones de dólares. Tras semanas de incertidumbre, por fin ha pasado. Se ha confirmado que Amazon ha comprado Metal Dog Major, uno de los más importantes estudios de cine, por la suma de 8.450 millones de dólares. Así, la compañía Jeff Benson tiene en su poder el vasto catálogo que incluye a series como The Hammer's Tale hasta sagas como James Bond o El Señor de los Anillos. En total se agregará una vasta colección de clásicos y franquicias, un total de 4.000 películas y unas 17.000 horas de televisión. La apuesta es clara, desde Amazon Studio quieren reforzar su volumen cinematográfico y MGM es su mejor postor para contar las historias futuras que podemos ver tanto en su servicio streaming, prime video como en cines. Jess Medina anuncia nuevas producciones musicales para este 2021. Jess es una de las artistas más integrales y completos. Se ha desempeñado en varias facetas del gremio artístico, es cantante, compositor y productor musical. Está listo para traernos pistas increíbles para este 2021. El artista de origen español desde muy joven ha estado realizando canciones de rap, trap y hip hop. Su video sistema ya está obteniendo excelentes comentarios de los amantes de la música del rap en todo el mundo. Ahí relata el lado más oscuro entre la sociedad y la tecnología. No te olvides de seguirlo en todas sus redes sociales como arroba jessmedinareal. Me acojo a la quinta enmienda contra la autoincriminación y me niego a responder cualquier pregunta y acepto lo que usted crea conveniente. Yo solo me curo, a veces me creo tan fuerte y en verdad solo soy carne cruda. Mundo de soledad lo tienes todo, pero nunca ves la realidad desnuda. Lo llaman golpe de estado, culpo la negatividad. Sin unión no hay regalos. Con palos consiguen heridas, no derrotas. Creen que con palos pueden callarnos la boca. País injusto con políticos idiotas. Bien mis amigos, esto fue el compacto informativo de última hora, el noticiero compacto de la televisión venezolana, de la televisión digital venezolana, a través de infocifrastv.com, el canal de canales, el gigante en las redes a través de sus canales de YouTube y Facebook. Nosotros le decimos hasta mañana, cuando Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes. Estas fueron las noticias más importantes del jueves 27 del año 2021. Mayo, por supuesto, estamos hablando del mes de mayo. Como siempre me acompañó mi equipo, el señor Héctor Fuenmayor en la dirección técnica, el señor Dayron Ortiz en la asistencia de producción y en la producción general del espacio, la licenciada Nazaret Aguilar. Yo soy Víctor Manuel García Hidalgo, editor de infocifrastv.com y CEO de Seca Consultores Compañía Anónima. Los invito esta tarde, hoy a las 12 y media, va a estar con nosotros en el programa Conversando con el editor, el alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque. Con él vamos a estar conversando acerca de la vida interna de Chacao, qué es lo que está pasando en Chacao, porque está movido Chacao con esto de Soy Chacao, la nueva tarjeta vecinal que se está entregando a todos los vecinos de Chacao y que tiene revolucionado desde el punto de vista social al municipio de Chacao. Y a las 7 vamos con el doctor, el ingeniero nuclear, Lianzi Clemente Lobo. Con Lianzi Clemente Lobo vamos a abordar un tema sumamente importante, que son 35 años después, Chernobyl, en la voz de un experto en ingeniería nuclear, el doctor Lianzi Clemente Lobo. Todo eso a través de su canal, El Gigante, en las redes de sinfocifrastv.com. Nosotros le decimos, después que vean todo esto, hasta mañana. Chao, nos vemos. VOD, ponte en modo VOD. VOD, el primer banco de la región suliana y el segundo mejor banco del país. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Deliver Express de VOD y Marque te lo lleva hasta tu casa. VOD y Marque, con su Deliver Express, las medicinas en tu casa. A todos esos amigos que me han preguntado, lectores, seguidores de las redes sociales, por Asistanet, el servicio de atención médica primaria que yo utilizo, les tengo buenas noticias. Resulta que Asistanet está abierta al público. Yo pensé en un principio que era un servicio exclusivo de Seguro Constitución, que es la empresa que creó Asistanet. No, se trata de un servicio que creó Seguro Constitución. Por supuesto, forma parte de todos aquellos que tienen pólizas de salud de Seguro Constitución, pero también están abiertos al gran público venezolano que necesita asistencia médica. De allí, pues, que si usted tiene otro seguro o sencillamente quiere preguntar por los servicios de atención médica primaria de Asistanet, puede acercarse a cualquiera de las clínicas en Caracas o en el interior del país. Esa es otra cosa que me enteré hablando con Omar Farías Luce. Resulta que van a abrir en el interior del país varias agencias de asistencia médica primaria de Asistanet. Y aquí en Caracas funcionan en el Capitolio, en la avenida Solano López y en la Castellana. Yo conocí la de la Castellana y la de la Solano López y puedo hablar con propiedad. Puedo decirle a plenitud de conciencia de estar pronunciando una verdad inobjetable que el servicio de salud de Asistanet es de otro nivel, de otro país. SEGA Consultores Compañía Anónima cumple 26 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El Ranking Nacional de Clientes Bancarizados de SEGA Consultores Compañía Anónima es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 26 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. SEGA Consultores, la empresa número uno en bancos y seguros de Venezuela. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!